Pero bueno, además de compartirnos sobre sus próximos proyectos y su sentir ante el reencuentro de RBD en otro orden de ideas, se le preguntó a la actriz Zoraida Gómez sobre su hermano Eleazar Gómez, ¿acaso sigue tomando una terapia psicológica? Zoraida Gómez aseguró estar viviendo uno de sus mejores momentos, ahora que la actriz se ha dedicado por completo a la crianza de su hijo. No, ahorita no estoy en ningún proyecto, igual y a finales de año, sí, claro, mi familia es mi mejor proyecto, pero laboralmente hablando todavía no tenemos nada en concreto. Pues es la mejor etapa yo creo que de mi vida, es maravilloso, todos los días le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de ser madre y de tener mi propia familia, y la verdad es que estoy muy contenta por eso, y todos los días, bueno, es un trabajo de diario y es increíble poder criar a un bebecito y darle todo mi tiempo, tengo la fortuna de poder hacerlo así, así que me siento muy contenta. Por otro lado, la actriz dijo estar emocionada por el próximo reencuentro de sus compañeros, los RBD, ahora que cada vez está más cerca el inicio de su gira. Pues bien, estoy muy contenta por ellos, la verdad es que alguna vez comentamos que hubiera sido de rebelde con redes sociales, así que ya está haciendo y creo que van a ser un éxito, ya lo están haciendo, ya están llenos todos los conciertos, así que pues ya los estamos esperando, ya a finales de año vienen aquí a México y claro que vamos a ir. Finalmente así reaccionó Zoraida cuando se le cuestionó si su hermano Eleazar continúa tomando terapia, tras haber sido detenido en noviembre del 2020, luego de que su expareja Tefi Valenzuela lo acusara por violencia doméstica. No tengo ni idea, pero no, en realities no, el último que hice fue en Inseparables con mi novio y ya, ya de realities no quiero saber nada, pero me encanta Cuatro Elementos, lo veo, soy fan. Muy bien, muy tranquilo, él sigue haciendo su música, sigue escribiendo y pues bueno, el tiempo, hay que darle tiempo al tiempo y también trabajar pues nosotros mismos para estar bien, sí, todo, sigue igual de bien. Pues creo que es un trabajo que tiene que continuar todavía por muchísimo tiempo, no, no es de la noche a la mañana, así que bueno, pues muy bien. Exacto. Oye, las terapias llevan un tiempo, un proceso. Claro. Sí, aparte era una, no era una opción, no era parte de, era una obligación de dos años que tenía que cumplir con eso, lo tenemos claro. Y él también cuando vino dijo, me sirve, me ayuda, me tiene bien, entonces es un proceso que está aprendiendo y tomando y él merece también la oportunidad. Y en cuanto a Zoraida, Tom lo decía con esto de RBD que está emocionada por el regreso, recordemos que ya participó, pero más allá de ser una actriz de RBD, también tenían un grupo que era alterno a RBD, que era Zoraida, Angelic Boyer y Estefanía Villarreal, que se llamaba Citrus, no pegó el grupo, pero decían que ahora en este reencuentro se podría dar el caso de que Citrus regresara como teloneras de RBD. Eso era increíble, pero no sé si eso vaya a suceder.